Los Hipódromos de Palermo y San Isidro En 1876 fue construido el Hipódromo de Palermo, en 1882 se creó el Jockey Club Argentino y en 1935 se construyó el Hipódromo de San Isidro. El turf en sus primeros momentos era un asunto de clases pudientes que buscaba parecerse a la nobleza europea. Pero en los primeros años del siglo XX la relación del turf con la élite es acompañada por otro fenómeno, la creciente llegada de este deporte a los sectores populares. Jornada tras jornada, los dos principales hipódromos del país concentraban miles de visitantes que realizaban apuestas o se entregaban el espectáculo deportivo de las carreras de los Pura Sangre. El hipódromo atravesó el siglo XX como un lugar de sociabilidad y exhibición de las élites, que con el correr del tiempo también supo congregar multitudes. 200 años de historias destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos.